Díaz de la Junta, New York! Vamos a ir a la casa del Echidio. ¡Rosa! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué es lo que te está reclamando? Ase no está llegando. No está llegando. Sí, está reclamando. La cámara se terminó. Así que está reclamando. ¿Qué es lo que te está haciendo? Smartemente, ¿qué es lo que abre? So, el burger de detalle en vídeo me he quedado dos o tres veces. Los videos en el screen de mas calmadme. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, el tiempo de bajar, es 3.30.00 por el tiempo, y yo no me he quedado. Luego, no me he quedado, no me he quedado, entonces me he quedado por 1 hora de soar. Y el tiempo de bajar, es 3.30.00 por el tiempo, solo 5.00 por el tiempo, me he quedado. Y luego, se quedó en el mandir, y luego me he quedado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!